La Universidad Autónoma de Santo Domingo inauguró oficialmente su stand en la 26ª Feria del Libro dedicada al escritor Mateo Morrison y con Washington Heights como comunidad invitada. El acto lo encabezó en representación del rector de la UAS, Adustín Beltrán, la vicerectora de Extensión, Rosalía Sosa, quien destacó el interés que tiene la Academia Estatal en estar cada vez más cerca de la sociedad. Este espacio es una muestra de cómo la UAS se reinventa en un mundo en constante cambio. Aquí se encuentran las ideas que nos conectan con nuestras raíces y al mismo tiempo nos proyectan hacia el futuro en el que la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para el desarrollo. Sosa subrayó igualmente que a través de este pabellón el público en general podrá conocer una extensa lista de novedades, innovaciones y actualizaciones de planes de estudios que ofrece la UAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!